Su Wang y Dong Yu se conocieron, se hicieron amigos ¡Su Wang! ¡Feliz cumpleaños! Y se enamoraron Sí quiero Pero, ¿qué cosa? Quiero ser tu novia Sin que Su Wang pudiera ver el rostro de su novio Y cuando estaba a punto de recuperar la visión, Dong Yu tuvo que partir Lo que más lamento ahora es que no estaré aquí Cuando abras tus ojos Muchos años después, vuelven a reencontrarse Pero Su Wang no sabe que tiene al frente al hombre que tanto amó Nos conocemos ¿De otro lugar? Mirada de Ángel Pronto por el 13